Gracias por ver el siguiente panelista, Mike Jaffer. Mike Jaffer es graduado de Georgetown University y es actualmente consultor de la Fiscalía Nacional Económica. Gracias por ver el video. 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 Microsoft es hasta ahora lo último que hay disponible en el sistema judicial de Estados Unidos en términos de monopolio. Así es que el caso de Microsoft sí tiene lecciones importantes sobre cómo en Estados Unidos vamos a tratar la aplicabilidad de la ley de competencia a sectores de tecnología, internet y cómo la parte intelectual se puede utilizar como defensa para poder establecer cualquier conducta anticompetitiva. Y también se ha convertido en la razón de cómo podemos dar una manera distinta de abordar la industria de la alta tecnología y también vamos a hablar de compensaciones. Bueno, en Estados Unidos eso también fue un caso interesante de abordar la parte de la Oficina General de Fiscalía de Minnesota durante la etapa de compensaciones de Microsoft. Y en Estados Unidos, aparte del Departamento de Justicia, hay otros 20 estados que también presentaron litigios contra Microsoft por antiguo de Perú. En el caso de Estados Unidos y el Departamento de Justicia, ellos hicieron litigios en conjunto de este caso como coalición, lo presentaron a la Corte de Apelaciones y después de que la Corte de Apelaciones diera su fallo, esto volvió a los procedimientos del Departamento de Justicia y la mitad de los estados que habían presentado una remonta, que en ese momento creo que eran 16 involucrados en litigios, decidieron llegar a un acuerdo de exceso judicial o un advenimiento con Microsoft. Cuando estaba la Oficina del Fiscal General representando el caso de nuestro estado, decidimos que no íbamos a llegar a un advenimiento, decidimos unirnos a una coalición de estados y liderada por el estado de California para que nos dieran compensaciones y resoluciones más exigentes. Porque en ese momento las propuestas que el Departamento de Justicia crecía realmente creíamos que no eran suficientes como para... Bueno, no era solamente que nos cumplían con estos requerimientos, sino que también había efectos no competitivos de esos mercados, sino que también queríamos quitarle a Microsoft el fruto de esta violación a las leyes que era también necesaria para poder exigir compensaciones en Estados Unidos. Bueno, de eso voy a hablar ahora. Voy a comenzar con la teoría del caso. Voy a hablar un poco sobre la aplicación para las barreras de entrada y también su importancia. Voy a darles una visión general de cómo era el mercado en ese momento, en qué se suscitó esta situación. La verdad es que surge de la aparición del Internet. Esto fue en un momento en donde Netscape apareció en la escena más o menos en el 94 con un browser para navegar. Y la verdad es que muy pocas personas tenían Internet, muy pocas personas tenían acceso, había otros protocolos disponibles, pero el browser era realmente la gran revolución del momento. En ese momento Microsoft tenía en el escritorio ya un monopolio claro sobre el sistema operativo de los computadores. Apple todavía sí existía en el mercado, pero estaba recién apareciendo, retomando su posición y durante el curso de este caso terminaron prácticamente desapareciendo de la escena. Así que Microsoft era el dominante. Y donde también estaba presento con su productor de salud, otro sistema operativo, pero luego es dos palabras que los productos nichos bastante pequeños. En el momento no había nada en el horizonte que hacía para decir que esto directamente podía desafiar a Microsoft en el sector de los sistemas operativos. Lo que pasó entonces fue que con la aparición de Netscape y Java, la tecnología Java, expusieron lo que ellos ya denominaban interfazes de programación para aplicaciones API. Cualquiera que tenga experiencia con programación conoce esto y lo que hace un API es que expone funcionalidad. Por ejemplo, si yo quiero poner un cuadro, una ventana en la pantalla, voy a crear un programa, quiero hacer un cuadro con una ventana que tenga un botón de OK y Cancel, yo podría escribir ese software como un desarrollador de software, lo podría escribir perfectamente. O lo que podría hacer es llamar o utilizar una interfaz de producción de aplicaciones en una API que a través del sistema operativo me entrega esa función. Ahora, me entrego un beneficio porque no tengo que escribir el código, tengo que simplemente aprovecharme del software que me entrega esto, pero al mismo tiempo tiene un efecto que bloquea porque ahora mi programa está vinculado a una plataforma específica para lo que este API está desarrollando mi solución. Ahora, en el caso de la combinación de Java y Namek, es que lo que hicieron fue crear algo que se llama Middleware. La esperanza de esto era, y lo que realmente motivó la teoría del caso que estaba estableciendo el gobierno, que es que él y Namek también iban a exponer las APIs. Pero en vez de simplemente tener estas APIs, por ejemplo, una plataforma Windows, ese Middleware podía aparecer en distintas plataformas. Por ejemplo, si uno tenía Navigator ni Java y lo hacía ocurrir en Windows, podíamos tener Navigator y Java también en Linux o en Unix o en Mac OS. Entonces, un desarrollador de aplicación, si está escribiendo, no solamente para las aplicaciones o las APIs de Microsoft, sino que para las de Navigator, para las de Java, ya sea juntas o por saturado, ese software iba a ser mucho más portátil y más transportable de un sistema operativo a otro. No iba a estar solamente atrapado para Windows, sino que iba a estar disponible en una gama de sistemas productivos. Bueno, esa era la teoría detrás de la tecnología. Y Microsoft vio eso como una amenaza. Allí es cuando Microsoft vio que se envía la gran amenaza del día a mediados de los 90. Bill Gates escribió un memorándum que se refería a la nueva red de Internet, en donde se ve cómo la Internet se va incorporando a los computadores. Y ahí Microsoft se encontró totalmente amenazado y no sentían, no tenían claro, no habían visto que esto se les acercaba. Terminaron reaccionando y lo que terminaron haciendo fue para evitar la distribución de Netscape, Navigator y Java. Allí es donde se consultaron principalmente para poder evitar la situación. Lo que hicieron fue un par de cosas. Primero que todo, dieron tecnológicamente el browser Internet Explorer a Windows. Lo hicieron de manera tal que uno no pudiese eliminar Internet Explorer. Y al mismo tiempo también se dieron cuenta de que esto no era suficientemente. La esperanza era de que al poder mostrar Internet Explorer se podían asegurar que los desarrolladores no solamente se concentraron en las APIs que utilizarían Navigator, sino que se iban a concentrar en las APIs que aplicaban solamente para Microsoft. Ahora, los ejecutivos de Microsoft se dieron cuenta en ese momento que no iba a bastar con eso para poder eliminar la amenaza. Así es que lo que terminaron haciendo fue utilizar su propiedad intelectual. Windows y la capacidad de poder entregar licencias por estos derechos de propiedad intelectual. En ese momento Windows tenía 90-95% de participación de mercado. Se licenció una fábrica competidora. Literalmente habrían tenido muy poco poder de negociar para Microsoft. Entonces, lo que hizo Microsoft en ese momento fue utilizar su propiedad intelectual y su posición dominante en el mercado para poder imponer condiciones de licenciamiento y esas condiciones de licenciamiento se utilizaron para cerrar los canales de fabricación de computadores directamente a los navegadores para asegurarse de que ese canal no estuviese disponible para el canal de distribución de los navegadores o de navegadores en este caso. Lo que sucedió fue que esto fue uno de los dos canales de distribución que nadie tenía en ese momento para entrar al mercado. Pensando nuevamente en el momento en que quien ocupaba computadores en los 90 no se tenía banda ancha, existía un modo de teléfono en donde se podía con eso tener acceso a internet tipo si uno quería bajar un browser nuevo o un software, siquiera tomaría mucho tiempo. Entonces, los otros canales de distribución que existían en este caso eran los canales de proveedores de internet, de acceso a internet, en este caso AODL, para Estados Unidos y muchos otros proveedores de internet que existían en esa época. Y Microsoft, de manera similar, utilizó su capacidad de aplicar condiciones a sus licenciamientos de software para poder también ser los canales de distribución para navegadores. Entonces, cuando el caso de Microsoft llevó a la Corte de Apelaciones, en ese momento, se generó algo interesante, porque nuevamente nos lleva al debate que mencionábamos antes sobre las consideraciones sobre la impropiedad intelectual y cómo estas leyes antimonopolio aplican en estas circunstancias. Lo primero es que esto fue un caso nuevo, hubo mucho debate con respecto a si acaso las leyes antimonopolio y habían surgido, por ejemplo, en la época de la Revolución Industrial y que realmente no aplicaban a cosas como las que se utilizaban ahora. Se cuestionó si acaso tenían algún tipo de aplicabilidad a mercados de esta tecnología, como en el caso de los software en la computación. Querían saber si eran lo suficientemente maleables como para poder abordar estos problemas. Y la Comisión tomó esta nota al momento de tomar su decisión. Incluso intentó decir que era lidiar con el mérito del caso. Empezaron a hablar de un problema práctico y después del teórico. El práctico era que en el momento en que llegaron a su decisión, estamos hablando de junio de 2001, y en ese momento, a pesar de que Michael Solti y sus casos ya habían salido, habían avanzado rápidamente, en los tribunales habían pasado tres años desde que se había hecho la demanda de parte del gobierno hasta que llegaron a la decisión de la Corte de Operaciones, aún faltaban seis o siete años entre el momento en que se tomó la decisión y alguna de las primeras conductas que habían inicialmente hecho ejecutar este tipo de demanda contra Microsoft, que estábamos hablando ya de los 90. Entonces, desde una perspectiva práctica, los tribunales dijeron que tenemos una dificultad acá, porque se tiene este retraso de siete años en una industria que cambia rápidamente. Estamos hablando de competiciones. ¿Qué hacemos al respecto entonces? ¿Qué tal vamos a hacer para prohibir una conducta que probablemente ya no tiene ningún tipo de relevancia competitiva en este momento? El segundo punto es que los tribunales también hablaron, desde una perspectiva más teórica, que no había un consenso entre académicos con respecto a la pregunta de hasta qué punto la monopolización se había desarrollado en estas otras industrias que serán mucho más rigibles, y cómo podía eso modificarse, si debiese, siquiera modificarse para aplicarlo en mercados dinámicos tecnológicos, que son impulsados por efectos de ruedas y por otras características económicas que la verdad es que ya se mencionaron en un principio. Como decía mi profesor, él decía que, por ejemplo, algún producto de estos efectos se necesita tener y escrutinio mucho más profundo ante monopolio producto de la naturaleza de alguna de estas prácticas, a pesar de esta situación, en la Comisión estableció un análisis antimonopolio bastante intracional, y una de las cosas que nos dejó el mercado, el caso de Microsoft, fue que el análisis antimonopolio es algo suficientemente maleable, al menos bajo el sistema judicial de Estados Unidos, como para poder avanzar estos programas. En el caso de la Comisión, se tenía que demostrar que estos eran relevantes en un mercado y que ellos tenían la decisión que se tomó en la Comisión fue que, por ejemplo, el demandante tiene que demostrar que hay efectivamente competitividad y por lo tanto el defendido puede aplicar para recibir una defensa y si así lo hace el defendido, entonces se tiene que demostrar el daño y también se tienen que sopesar los beneficios. Creo que eso es uno de los legados que salen de los casos de Microsoft, que finalmente puede lidiar con estos problemas. ¿Cuántos minutos quedan? ¿Cuatro? Bueno, voy a mencionar un solo punto importante que quería decir. Microsoft, una de las cosas que decían ellos en ese momento es que ellos estaban utilizando sus contratos y su licenciamiento como propiedad intelectual y una de las cosas que ellas decían en ese momento era que tenían derechos de propiedad intelectual, que ellos eran los dueños de derechos válidos de propiedad intelectual sobre sus sistemas operativos y que por lo tanto podían necesariamente hacer con eso lo que querían. Y la respuesta de la Comisión fue bastante importante porque se relaciona con la conversación que teníamos en la mañana y algunos de los puntos que mencionó varios. La Comisión pretendió a esto diciendo no. No, por el simple hecho de tener derechos de propiedad intelectual quiere decir que ustedes puedan impedir la competencia. Y creo que hay una analogía buena acá que voy a citar lo que dijeron en la Comisión. El argumento de Microsoft es casi frígolo. La empresa dice que tiene un derecho ilimitado de utilizar sus derechos de propiedad intelectual como desea. Si los derechos de propiedad intelectual hubiesen sido adquiridos de manera legal por parte de Microsoft, entonces inmediatamente esto no puede llevar a responsabilidad de un monopolio. Esto no es más correcto que la propuesta, que el uso de la propiedad intelectual personal, como por ejemplo un bate de béisbol no puede llevar a inmediatamente la responsabilidad de utilizarlo. Esto no quiere decir que porque uno tenga un derecho de propiedad intelectual, con eso ya podemos superar o pasar por encima cualquier pico de ley de competencia. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes que se quería mencionar de ese caso. Con respecto a soluciones, la verdad que no tengo tiempo, mejor no voy a mencionar eso. Sí, creo que el caso de Microsoft fue un caso que tenía el potencial de transformar nuestras leyes anti-monopolio en la forma en que lidiamos con estos problemas, particularmente con respecto al lado de compensaciones. Pero creo que al final del día, cuando uno analiza la situación, sí se establecieron compensaciones y cuando nosotros estábamos bajo los litigios para tener compensaciones más fuertes, la verdad es que rechazaron todo lo que habíamos propuesto. Presentamos, sí, algunas cosas que podrían decir que son un poco radicales, como por ejemplo pedir a Microsoft que licenciara y también explore en un sistema open source. o le pedíamos a Microsoft también que subastara a los derechos, por ejemplo, a los productos Office Suite también, para poder bajar la barra de entrada de las aplicaciones. Pero era una teoría totalmente distinta a lo que las compensaciones tienen que lograr si es que vemos más hacia el futuro. Y eso sí, probablemente, es un poco más difícil de lograr. Tiene más bien que ver con lo que hizo Microsoft y nos tenemos que asegurar de que no lo vuelva a hacer. Pero desafortunadamente, creo que una de las lecciones que en este caso es que los mercados sí se mueven rápidamente, no es suficientemente rápido como para que la ley anti-monopolio alcance a lidiar con esos problemas a manera que surgen. Como decía, el caso nos muestra que la ley anti-monopolio es lo suficiente maniable para poder lidiar con estos problemas, pero una de las lecciones importantes es que las compensaciones tienen que ser, tener una mirada más a futuro. El caso de Microsoft, producto de los cambios y producto del ritmo rápido de cambios en el caso, requiere este tipo de cambios. Gracias.